¿Sabías que los profesionales en dirección y gestión de proyectos son un perfil cada vez más demandado y pueden obtener una certificación que avale sus conocimientos? Para acreditar su formación pueden obtener un certificado del tipo PMP o director de proyectos profesional que acredite su cualificación para desarrollar esta actividad. No es obligatoria esta acreditación, pero sí es muy recomendable para poder acceder a los diferentes puestos de trabajo. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener esta certificación? Son requisitos en tres diferentes ámbitos. Por un lado formación reglada, por otro lado formación específica y por otro lado experiencia. Para acceder a la certificación PMP es obligatorio tener una titulación universitaria, es obligatorio acreditar una formación específica en gestión de proyectos de 35 horas y justificar también una experiencia profesional en la dirección de proyectos de 4.500 horas o 3 años. En caso de que no contemos con formación universitaria, podríamos acceder también a través de la formación profesional, pero en este caso debiéramos acreditar una experiencia de 5 años o de 7.500 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!